Los arrecifes coralinos son ecosistemas tan diversos como la selva húmeda tropical. Pese a que tengamos la impresión de que aquí la vida es abundante, la verdad es que se trata de un ecosistema muy frágil, porque basa su riqueza no en la cantidad de seres vivos, sino en su variedad. Y cada uno de ellos cumple un papel específico en la cadena de la vida del arrecife. Su fragilidad radica precisamente en que si se rompe la cadena por la extinción de alguna especie que la conforma, se deteriora todo el ecosistema. Los pescadores artesanales colombianos padecen los efectos del deterioro de los ecosistemas marinos, pues la pesca es cada vez menos productiva y más costosa. Porque la pesca es así, la pesca, lo que no hace uno en tantos meses lo puede hacer en un día, porque esto es un odiseo, uno no sabe cuándo va a coger pescado ni cuándo. Por eso es que la gente siempre guarda la fe, bueno, no se coge hoy, pero mejor mañana sí. Hoy en día, muchas comunidades de pescadores artesanales se han unido para buscar alternativas de solución a esta problemática y garantizar así la conservación de los recursos naturales, de la cual depende su subsistencia y la de sus hijos. En la corporación de chichorreros actualmente habemos 134 socios, propietarios de redes de chichorreros. Algunos hacen sus investigaciones, por ejemplo, yo he estado en cantidad de proyectos, estuve en un encuentro en Cartagena de pescadores a nivel nacional.